El olor de tu perfuma Tú eres una de ellas que yo soy un bella que yo soy lo que no es una Ella sabe que este bueno está y no lo aprésuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto, rompíame los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, ey Si contigo tengo que apretar, me está engañando Si tu me lo pides, yo me porto bonito Ok Son Antonio, que se escucha la guía de la gente El ponemos la casa, ok